La casa está vacía, hoy solo quedan ruinas a mi alrededor. El tiempo ha jugado a mi favor, dejándome caer galáctico en el fango. Tú un sol y yo un lunático, ya ves, un trapecista loco sin arnés, lanzándose al vacío, corazón. Si no vas a salvarme, quémame, si no olvídate que hoy aún no es ayer. Y apiálate de mí. Ey, amor, no vayas a alargarte ahora. No te vuelvas a ir. No vayas a dejarme solo bien. No te vuelvas a ir. No te vuelvas a ir. La casa es un desastre, mi cara el verso de un poema demencial. Yo a punto de estallar y reventarlo todo, la memoria incendiaría. Por el tiempo y la distancia, por el vuelo, de querer subir tan alto, irme tan lejos, que ya no regrese igual. No te vuelvas a ir. 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 Amor, 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 no vayas a alargarte ahora. Amor, 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 No te vuelvas a ir No te vuelvas a ir No, no, no No, no, no No, 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 no